SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Las 5 y 4, 4 y 4 en Canarias Saludos señoras, señores, que tal, como están, como estáis Muy buenos días, bienvenidos Es ya viernes, es 28 de octubre y no solo viernes Sino que para algunos, yo lo siento por ello Tienen un puente ahí larguísimo Que se les va a hacer Bueno, bueno, se les va a hacer interminable, ¿a que sí? Menos mal que nosotros, Córcoles, Sergio, Valderrama, Adriana, ¿qué tal, cómo estáis? Buenos días Quien no tiene el puente tampoco es Luismi, ¿no? Luismi Pérez, ¿qué tal, buenos días? Buenos días, gente No, te veo contento, te veo contento, tú tampoco tienes puente Tampoco, nada Va a ser solo la desconexión, como mucho, la desconexión del fin de semana Pero estamos otra vez aquí Y yo insisto en que los fines de semana también deberíamos hacerlo Ya, 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 pero mira que llevamos tiempo luchando con eso Y después sale gente como Errejón que dice Jornada de cuatro, jornada de cuatro días a la semana Pero, Inigo, es tan loco Y nosotros que tenemos el vicio este que tenemos por el trabajo Siete días a la semana Hombre, por favor, por favor No, pero quiero decir, eso después unilateralmente lo podemos negociar nosotros con la empresa Y estamos en ello, estamos en ello Estamos a punto de conseguirlo Es posible que caiga, es posible que caiga Estamos, nosotros y el Faro, somos los programas que estamos ahí luchando para que todos los días de la semana Quede al menos constancia de nuestro trabajo Nosotros más, ¿eh? Nosotros un poco más No te creas, estamos ahí, lo que pasa es que yo me he puesto a rueda de Mara Torres Digo, venga, yo te sigo donde sea Si tenemos que hacer siete noches a la semana Pues siete noches Pues siete, ¿y si tienen que ser siete días con sus siete noches? Sí, sí, sí Y lo que nos ahorramos en pensar planes de ocio Por ejemplo Y el dinero también nos ahorraríamos Esto ahora el personal, los que nos oyen Están diciendo, ah, problema del primer mundo Ahora se lo están tomando como si fuera esto Sarcasmo, ironía Aquí hay un problema gordísimo Por ejemplo, Córcoles Córcoles es uno de los damnificados Con el cambio este Y este fin de semana no te arriendo la ganancia Que nos ponen una hora más Y esto ya es lo que nos vuelve locos Con el sueño Córcoles Qué exceso de descanso, ¿eh? Qué exceso de... Innecesario todas luces, ¿eh? Así estamos Que vamos aletargados, lánguidos Y en cambio España ahora mismo Ahí poniéndose a trabajar Y levantándose como se tienen que levantar a esta hora Hemos tenido incluso la colaboración estelar De Miquel Ejarza De Julia Molina Que lo digo para que os vayáis preparando Porque en los próximos En las próximas finales os toca a vosotros hacer de Watsons De oficio El primero que él se lo ha pedido es Luismi Pérez Que lo sepáis Qué morro No, no, no Luismi, a que tú quieres ser Watsons de oficio Y colaborar en esto de los detectives Quiero, dadme uno, por favor No, no, apúntate Apúntate que tú Para noviembre Para noviembre A final de noviembre Seguro que cae Seguro que cae Eso está ahí ya mismo, ¿eh? Sí, sí Oye, a final de noviembre Seguiremos teniendo los 30 grados Estos que tenemos Salí ayer a correr a mediodía A las 2 de la tarde Y digo Me vuelvo a casa Y pongo el aire acondicionado Hombre, esto Ahí está Esto es que es una locura, Luismi Pérez Que vamos a más Sí, sí Como los cangrejos Estamos yendo Así de claro Madre mía Bueno, oye, pues entonces Mientras haces tus números Vamos ya con el primer Grabófono de Córcoles Que hoy además trae Una fuerte influencia de Rajoy Y eso Eso siempre alimenta la esperanza Eso es vocate y cardinales siempre Y fíjate que lo mejor Es que lo explique el mismo Los políticos Podemos cometer errores Y los cometemos Podemos equivocarnos Y nos equivocamos Los políticos Aunque algunos No se lo crean También somos seres humanos Y también tenemos sentimientos Y también pensamos Y muchas veces Pues tenemos que ser Mucho más prudentes Que los que pueden ser otros Y es que ayer fue un día Especialmente rico En cuanto al absurdo De nuestros políticos Fue una cosecha Que va a ser recordada Durante muchos años Como el Barça del sextete O el sketch de Encarna De martes y trece Ahí va a estar la cosa Estamos hablando De algo muy serio, Roberto Sí, porque es que además Nuestros políticos estuvieron bien Bien en España Y bien fuera de nuestras fronteras Fue un fenómeno internacional Sí, transfronterizo Transfronterizo Fuera de nuestras fronteras Precisamente Pedro Sánchez Estuvo en Kenia Seguro Reunido con su nuevo presidente ¿En Kenia? Sí, sí Estuvo geolocalizado en Kenia ¿Qué pasa? Pues que a él le bailaron Con un peli en las fronteras Está bien porque habla inglés Hasta cuando corrige Se corrige en inglés No dice O Dice Ops Con la U está abierta Que parece una O Ops Ops Color de piel y poco más Porque Dakar y Nairobi Están separadas por la Nada desdeñable distancia De 7.770 kilómetros Si los vemos caminando En coches son 8.400 Una tiradilla En Europa Esto sería Confundir Cáceres Con Astana Que es Kazajistán No, claro Es que hay Hay un par de transbordos Como mínimo El lapsus del presidente Ha estado amortiguado Por Alberto Núñez Feijó Que Como estaba en España Dice Oye No te voy a dejar solo Ha tenido que elegir Él otra disciplina Pero no ha dejado solo Al presidente Efectivamente No lo ha dejado solo Y para su particular Escarnio Ha elegido la literatura Ya sabes que ahora mismo Está muy de moda Esto de hacer películas Con un nombre Y un número ¿No? Un número Que suele ser un año Modelo 77 Argentina 1985 Pues Feijó ha dicho Oye pues La fecha esta Que le han puesto al libro Pero este será por algo Y se ha liado un poquito Con 1984 De George Orwell De hecho Podemos situar El nacimiento de la posverdad En aquella distopía Escrita por Orwell Allá por el año 84 Que como saben Describe Un régimen totalitario Con toda su crudeza Que bonito ha quedado Porque en realidad Hablando de la posverdad Él se marca una Pero porque A ver Es que el libro Distopía la que tiene su cabeza Totalmente Se publicó en 1949 A ver Que podría haberle bailado Un poco Porque escribir Escribir Se escribió En 1948 Si cambias el 4-8 8-4 Como el nuevo De la once Que vale por adelante Y por atrás Pero aquí no Aquí Feijó no De hecho Orwell falleció Solo un año más tarde En 1950 Así que Ha sido un poquito raro Que lo publicara En 1984 Claro Un poco como el penalti De Atlético Contra el Bayern Fuera del tiempo Si te parece Vamos a hacer un repaso Por algunas gambas buenas De nuestros políticos A nivel histórico Tampoco nos encontró tantas No que va No hay tantas Volvemos a Pedro Sánchez Esta vez La disciplina elegida Es la tecnología Queremos liberar Y así además Lo hemos hecho Durante este último Consejo de Ministros La tecnología móvil 5G Con nuevos proyectos Piloto que estamos Poniendo en marcha Y la garantía De redes ultrarápidas De 100 Megapips Mbps En escuelas Le puedo decir Mega hostias De estar aquí No, si no También vuelve al inglés Pedro Sánchez O sea, cuando no Te tropieces algo con eso Dices Y ya está Es lo que pasa Cuando no te ha dado Tipo a leerte El discurso antes Sí, a ver En estos casos Para el que escribe el discurso Yo les recomiendo Que está muy bien Poner entre paréntesis Cómo se pronuncia después Así le das esa pista Es un grupo muy socorrido A mí una vez me pusieron Cómo se leía Manés Atro Y hombre Lo dije públicamente Lo dije que lo había escrito Digo que Que no hace falta Que aunque no sea Desde la experiencia Pero ya leído estoy Y sé que es Menos La pronunciación la conozco Sí Vamos con otro lapsus Que casi desata Un conflicto diplomático Es el mítico de Trillo Y su viva Honduras Y les pido Que griten Finalmente conmigo ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Muy buena suerte Perdón, perdón Esto ha sido Un lazo Porque vengo de Honduras La prensa Dará cuenta de ello Pero mejor Vamos a hacerlo Como Dios manda Siguiente coronel Mande firme ¡Papallón, acto! ¡Jugan! Caballeros ¡Viva el Salvador! ¡Viva Honduras! Cómo se gustaba Trillo En estas cosas El ardor guerrero Que le ponía a Trillo Al Alba Con viento Forte, levante Y que Que bien manda Es el personal Que dice Viva Honduras Y le sigue Pues viva Honduras Sí, además que entre esos países Sí que hay ciertas rencillas Sí En su mismo partido Hay que decir Que hay una larga tradición De mezclar algunos países De lo que es América Latina Escuchamos a Mariano Rajoy Estando en Lima En Perú Y agradeciendo No sé qué Al gobierno de otro país Pues muy diferente Quiero agradecer Al gobierno cubano Su protagonismo Y sus contribuciones Mariano Rajoy Tuvo este pequeño lapsus En Lima En los agradecimientos Se coló al gobierno cubano Cuando quería dar las gracias Al ejecutivo peruano De Ollanta Humala Por su asistencia A la cumbre iberoamericana Que se celebró en noviembre En nuestro país Pequeño, pequeño, pequeño lapsus Pero a ver Hay una diferencia De Lima a La Habana También que estamos hablando Es que están En océanos diferentes Y todo Uno abierto ahí al Caribe Y otro también Es que cuando te desorientas Te desorientas del todo Estos hay que decir Que son fallos involuntarios Luego hay otros En los que ya hay dolo Esto pasa cuando Cuando el político de turno Va de listillo Y la cama pillando Albert Rivera Se tiró el pisto Hablando del filósofo Kant Y resulta que luego El único Kant Al que había leído alguna vez Era Kant Al del Bayern de Múnich Y además yo creo que En un momento como el que vivimos Y hablamos de enseñar a pensar Y no solo enseñar memorísticamente Pues estamos convencidos De que eso debe ser así No sé Yo vengo del mundo del derecho Y Kant desde luego Es un referente De los pilares No solo un gran filósofo Es un gran jurista Por tanto Cualquiera de esas obras De Kant me parece un referente Para juristas Y también un referente Para filósofos No hay título concreto Bueno Yo la verdad es que no he leído A Kant un título concreto Pero me da igual Bueno Los apuntes En Kou Los apuntes de Kou Los cuatro barrafitos estos Que te entraban En selectividad Kant No Que si no ha leído Título concreto Pues ha leído Sus columnas en el confidencial A lo mejor Eso A Wikipedia Correcto 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 Tienes también un lapsus deportivo Del exministro Pepe Blanco Sí En su día hizo las labores De portavoz del Consejo de Ministros Y un día le tocó anunciar La nacionalización Del jugador de baloncesto Sergi Baca Pepiño Efectivamente Lo nacionalizó Sí Pero sueco Quiero terminar Esta intervención Anunciándoles Que el Consejo de Ministros Ha dado luz verde A la nacionalización Del pivo de baloncesto Y jugador de la NBA Ibaca Quiero acabar Con una frase Que él ha pronunciado Hace unos días Decía Ikea Ikea Yo la llevo a toda España Me he formado Como jugador Y como persona allí He llevado a cabo Mi montaje En España Sería más Siendo Ikea Habría tenido más sentido Claro Todo esto en un día El de ayer Donde se volvieron A bloquear Las negociaciones Para renovar El Consejo General Del Poder Joder Y este es Feijo Negociando Y cuando le preguntan Si va a seguir bloqueando El asunto No, 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 no Bueno, sí Bueno, sí Como el ambiente político Veo que está algo tenso He encontrado en Twitter Un vídeo de alguien Moderado Centrado Sosegado El típico perfil técnico Tecnócrata Que yo en cuanto lo he visto He dicho Mira, este podría Podría ser Esa persona Que va a desbloquear Lo del CGPJ Alguien centrado Sensato A un Jiménez Losantos Sí Es la persona idónea Yo lo he visto claro Escuchamos Su pausado punto de vista Resulta que estos rojos De mierda No contentos Con la exhumación Del generalísimo Franco Ahora también quieren Exhumar A Primo de Rivera Y en la Macarena De Sevilla A Capodellano Mira, Rojo Yo me voy a cagar Encima de todas vuestras tumbas De todos vuestros muertos Sí, parece una persona Con talante Sí, sí, sí Con mesura Capaz de dialogar Se le ve Se le ve Se le ve Analizando el mensaje Uno puede pensar Que eso de cagarse En los muertos Es una frase hecha, ¿no? Claro, en plan Un chiquito de la cazada Cago en tu muela Estamos hablando De teoría pura y dura No Que es algo Que jamás se pondría En la práctica Digo yo Bueno En este caso Él quiere aplicarlo Voy a averiguar Donde está enterrado Carrillo Donde está enterrado Largo Caballero Donde está enterrado Azaña Y me voy a defecar Encima de vuestros muertos Grandísimos hijos de perra Que es lo que sois Basura Basura Me cago en la madre Que os parió a todos Viva España Ya Te he dicho, Juan Que página científica Aquí con términos técnicos Hay que moderarse Porque Tampoco lo entendemos Todos Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez ¿Cómo le ha cambiado la vida en un año a Chanel? Esto es lo último de Chanel Pero drásticamente Ya sabíamos que Chanel La representante de España En Eurovisión Iba a ser la que pusiera música Al himno oficial De la selección española En el Mundial del Qatar Y que la canción Era este toque Que efectivamente Es muy Chanel Bueno, tiene toque ¿Tiene baile esto también? Hombre, que sí Tiene baile Uno muy del estilo de slow-mo Vamos, muy sensual He visto a Corto Leis Él no se ha dado cuenta Pero lo he visto En el lavabo Frente al espejo Ensayándolo Digo, esto va a ser la coreo De los últimos de Chanel Tenemos vídeo, Juan Tenemos vídeo Puedes empezar a hacerlo De recuerdo Es el primero que se la sabe Bueno, la última de Rosalía Nos la enseñó Córcoles Bueno, pues con el tema del baile Y de todas las letras de Chanel Hay cierta preocupación Por este tema Con todo Con todo Sí, ya contó Adrián ayer Que Chanel Lo había dejado claro Si tiene Chanel Que ir a Qatar Lo hará con su equipo LGTBIQ Plus Y con su culo hipnótico Ya hace una semana Y estamos rematando Y con la ciencia Culo hipnótico Es el término de aprender Toque 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 no solo va a formar Parte del fútbol También es el primer adelanto Del álbum debut de Chanel Que saldrá en 2023 No sé si puedo esperar tanto No puedes Aquí viene el baile En esta parte Bueno, a ver Miento Hay dos personas en la radio Que se sabe la coreo Córcoles y Barceló Barceló, ¿qué tal? Ángel Totalmente Además de una canción Que la he escuchado el otro día Y me parece horrible ¿Sí? Sí No te veo muy partidaria No me interesa lo más mínimo No te veo muy partidaria Como he cambiado Ya no es que las cosas no me gusten Es que ya ahora Ya digo que no me interesa Ya lo dices Es una canción que no me interesa lo más mínimo Claro, pero ¿y los viernes que tenéis canciones dedicadas? Si alguien pide la canción esta de Chanel Pues la pondremos Estamos al servicio de nuestros oyentes Qué demócratas sois Totalmente Pero otra cosa no quiere decir Que me puede decir que a mí esta canción no me interesa lo más mínimo No te la vas a poner en el coche No me la voy a poner en el coche Ni un momento Pues yo voy en tu coche entonces Yo me pongo tu coche también Perfecto ¿Veis? ¿Me criticáis a mí? Porque soy así de franca diciendo las cosas Y después vamos Te tiramos un poquito de la lengua Ya me calentáis Para que nos abras el camino Me calentáis Me calentáis Un toque, dos toques Dos toques Tú también estás con la desazón esta que tenemos Que es viernes ¿Y qué vamos a hacer? ¿Tú haces puente por cierto? No Ah, vale ¿Tú? No me entere No, no, no Yo tampoco Ni puente ni festivo Ya sabes que los festivos entre semana no me los pillo Ah, tampoco No Vale, vale No, porque me rompe el ritmo de sueño Pues avísalo Es lo que le pasa a Corco Luis con los fines de semana Que le rompe el ritmo de sueño Y este que tenemos una hora más de descanso Me viene fatal Ya, no La gente se piensa que no es verdad Pero es que cualquier cosa de estas te altera una barbaridad Entonces a mí un martes de golpe Poder levantarme a una hora normal Me altera totalmente el ritmo de sueño Con lo cual vengo a trabajar Vale ¿Y hoy qué es lo más inmediato? Que tenemos a las seis Hoy lo más inmediato Más allá de todas las reacciones Por la ruptura de la negociación Para la renovación del Consejo General del Poder Judicial Vamos a pedir a los oyentes A ver, el otro día En el repaso de la prensa local Nos contaron nuestros compañeros de Valencia Que había una localidad Bañeres de Mariola Que han puesto una estatua Se llama Primer Conquerido Que ya está bautizada como Jaime El Pajas Yo lo dejo aquí Pero mirad la escultura, por favor Vale Entonces Por si nos da una idea Por si os da una idea de por qué se llama Jaime El Pajas Entonces primero vamos a hablar con el alcalde ¿Qué ha pasado, alcalde? Pero después vamos a pedir a los oyentes Que nos cuenten desastres escultóricos Que tengan en la rotonda, en su ciudad Bueno, esas cosas que ves y dices ¿Pero a quién se le ha ocurrido poner esto aquí? Pues eso es lo que vamos a pedir a los oyentes A partir de esa estatua Que la estatua está muy bien Sí, sí, sí Otros oyentes que también, no sé Aquellos que más se hubieran turbado Con la presencia de algunas estatuas ¿No? Monolitos Por ejemplo Cómo te alteran Claro Rotondas Exacto Y luego los discos dedicados Que tú has dicho 638-3134-66 Qué bien Me lo apunto todo como siempre, Barceló Muchas gracias Hasta luego Buen día Viernes 28 de octubre Qué calor Sigue la temperatura Muchísimo más alta de lo normal Esto es un disco rayado ya todas las mañanas Luis Mipérez El domingo irá bajando Esa es la esperanza que tenemos Bueno, en Galicia En Galicia sí que hay bastante lluvia Lluvia que el domingo Ese día en el que van a ir bajando las temperaturas Llegará a otras comarcas del sureste del país Así es De hecho Hoy va a ser en Galicia Exclusivamente donde va a llover Ya lo ha hecho bastante Por ejemplo En Vigo Solo en lo que llevamos de día Llevamos más de 40 litros por metro cuadrado Bastante agua, lógicamente Y llegará a llover ligeramente En algunas comarcas de León y de Zamora Mañana también en Galicia El León-Zamora en Asturias Y en Cáceres Y el domingo Llegará a llover un poquito En el resto de Castilla y León También hasta Cantabria Asturias O la Comunidad de Madrid Así como Extremadura Al Mediterráneo no va a llegar esa lluvia A casi toda la costa cantábrica Tampoco Por lo menos gran parte del fin de semana Y hay que destacar Roberto La temperatura que va a seguir siendo muy alta Hoy y mañana El domingo empieza a pinchar Empezará a pinchar sobre todo en el Cantábrico Y el viento Cuidado con el viento del sur bastante fuerte Hoy sobre todo También mañana por la mañana En Galicia El oeste peninsular en general Y cerca del estrecho El Levante va a silbar de lo lindo Y temperaturas actuales Roberto Estaba mirando el diccionario de sinónimos Porque ya es que se me acaban los calificativos Ahora mismo Si un día tienes que decir que son acojonantes Pero uno solo No, iba a decir simplemente Espectaculares Espectaculares temperaturas Ahora en Bilbao Por ejemplo Tenemos 29 grados de temperatura Ahora mismo Ahora Ahora mismo Ahora mismo en Bilbao Sí, sí Y por ejemplo 17 en Vigo 18 en Zaragoza O 13 graditos en Albacete Que tampoco es que sea frío para ser allí No, no, no Es una temperatura considerable ¿Verdad? Para esta época del año Bueno, eso lo sabe Juan Si fuera lo de 29 en Bilbao me ha dejado Hombre, imagínate Me ha partido Todo roto Pero si ya digo que ayer a las 2 de la tarde En Madrid Norte de Madrid Salías y parecía Un día de agosto de los 70 Porque claro Los agostos ahora Ya no son Pero un agosto de los años 70 Pues es que tuvimos Y hemos tenido esta madrugada Temperaturas que podrían ser de eso Perfectamente, ¿no? No sé ya si es cosa mía O si estamos ya Si nos estamos cansando De repetir todos los días lo mismo Es que Es algo impensable Luis Sí, de hecho A ver En meteorología existe Lo que se llama El periodo de retorno No es una película de terror Ni de ciencia ficción Ni nada de eso ¿Podría ser el título de una película? No es de la saga ¿Le doy la idea Sergio? No es de la saga de Esther Walker No, no Se quedó fuera Vale, vale Esto del periodo de retorno Que tampoco tiene que ver Pues eso con extraterrestres y demás Es el tiempo en meteorología Los años El tiempo en años Que se supone que se van a producir Unos fenómenos extremos determinados Por ejemplo Temperaturas ¿Qué periodo de retorno Tiene que en Bilbao A las 5 de la mañana De un 28 de octubre Tengamos 29 grados? Pues ese periodo de retorno Es aproximadamente de 50 años Lo curioso que está pasando este año Y lo excepcional así de claro Y lo inédito Hay que decirlo así Es que ese periodo de retorno Puedes pensar Pues mira Se ha dado Hace 50 años tuvimos 29 grados Hoy los tendremos Y hasta 2060 No volveremos a tenerlo O 2070 No Este mes de agosto Este mes de octubre No, no de agosto Ahora le llamamos agosto El agosto de octubre Si es que estamos ya A 64 de agosto ahora mismo Bien Pues esas temperaturas Que estamos teniendo Por ejemplo en Bilbao Ese periodo de retorno Se ha ido batiendo En este mismo mes Varias veces Por ejemplo Otros datos Temperaturas de 35 grados En Andalucía Como había ayer Se producen en el mes de octubre A finales de octubre Que conste A finales de octubre Cada 20-25 años Pues este año Hemos tenido 35 grados Dos veces O por ejemplo En Lleida En algunos pueblos de Lleida Las máximas de Finales de octubre De los últimos De los últimos 50 años Se quedaban En los 27-26 grados Este mes En una semana O sea La última semana Se ha llegado A 28 grados Tres días O sea Que se ha roto Ese periodo de retorno Que es de muchos años Se ha roto En varios días consecutivos Eso es inédito Oye Y dime Rápidamente Esto se puede aplicar También a otros elementos Del tiempo Yo que sé Con las lluvias Lo del periodo de retorno Sí Sí, sí Donde más se aplica Sobre todo Es en temas De lluvias torrenciales Por ejemplo Un dato Los pantanos Se diseñan Para periodos De retorno De lluvias Que estén entre 500 y 1000 años Lógicamente Tienen que estar preparados Para lluvias Muy, muy, muy fuertes Y que esos pantanos Nos revienten 500 o 1000 años Ahí está Eso significa Eso significa Que la lluvia Que está preparada Para aguantar ese pantano No se va a producir En los próximos 1000 años No No Puede pasar Que en un mismo año Tengamos dos episodios De lluvia De digamos Por ejemplo 200 litros por metro cuadrado En un día en Madrid Que tendría un periodo De retorno De más de 1000 años Lo que está claro Es que esos periodos De retorno De lluvias fuertes Cada vez están siendo Más cortos Porque las lluvias Cada vez caen De forma más torrencial Ya, ya, ya Luis Vérez Descansa El lunes más Muchas gracias amigo Meteorólogo De si amanece Nos vamos Hasta luego Luis Vírez Un abrazo Adiós Bueno Sergio Es viernes Nos vamos a asomar Como hacemos cada semana A la cartelera A los cines Para contar las novedades Y el principal estreno De esta semana Es la nueva película De Alex de la Iglesia Es El cuarto pasajero ¿Qué viene hoy? Un pesado viene Que me ha mandado No sé cuántos whatsapps Cambiándome el lugar de recogida Como si fuera un ministro ¿Por qué estamos parados? Porque estamos esperando A otra persona Y luego viene un señor Gordito Informático Que parece muy majo Pues ese gordito nada Eso no es Tú no eres Carlos Sí, bueno Digamos que sí ¿Verdad? Bueno, vámonos ¿No? Un divorciado De unos 50 años de edad Usa una aplicación Para compartir coche Con desconocidos Así conoce a una chica De treinta y pocos Con la que viaja A menudo a Madrid Y que es algo más Que una compañera de viaje Y en el trayecto En el que se centra La película El protagonista Quiere aclarar las cosas Con su compañera Pero habrá también Otros dos ocupantes Extraños Misteriosos Esta comedia de viaje Por carretera Está protagonizada Por Alberto San Juan Blanca Suárez Ernesto Alterio Rubén Cortada Y Carlos Areces Llega con críticas En general buenas Que destacan Que es bastante divertida De Hollywood Nos llega una película Basada en hechos reales Llena por cierto De caras conocidas Se titula Amsterdam Un film romántico Entre el drama Y la comedia negra Que cuenta la historia De tres amigos Que se ven envueltos En una de las tramas secretas Más impactantes De Estados Unidos Juramos protegernos Pasar a lo que pasara Nos encontramos En una situación En la que se nos acusa De haber matado a alguien Lo cual no es cierto Woodman y usted Huyeron del escenario El asesino nos apuntaba No hicimos nada ¿Por qué está tan seguro De que fuimos nosotros? No hay mucha gente Que encaje con la descripción De un médico Buscando su ojo En el suelo Con su abogado negro Universidad de Colombia Se ambienta en los años 30 Aunque la amistad De estos amigos Se remonta Un par de décadas antes Como decías Roberto Se basa en hechos reales Mezclados Eso sí con ficción Está protagonizada Por Christian Bale Margot Robbie Y John David Washington Acompañados eso sí De Robert De Niro Chris Rock Anya Taylor-Joy Rami Malek Y Taylor Swift Dirige David O'Russell Que es el responsable También de películas Como El lado bueno de las cosas O La gran estafa americana Y desde Estados Unidos También llega una comedia romántica Titulada Bros más que amigos La premisa es aparentemente sencilla Dos hombres Con vidas frenéticas Y problemas para comprometerse Intentan una relación juntos Escribe una comedia romántica Sobre una pareja gay Algo que incluso a un hetero Le gustaría ver con su novia Los tíos gays me flipan Qué guay Algo que le guste a un hetero Estoy en medio de una persecución Y de repente me enamoro de Ice Cube Me dijeron Queremos una película Que muestre al mundo Que las relaciones gays Y las heteros son iguales El amor es el amor Y yo les contesté Que el amor es el amor Eso nada Y una mierda El tono de la película Sí que parece muy original Y divertido Llega con críticas buenas Que destacan sobre todo Que es una comedia romántica Muy entretenida Atrevida Inteligente Y bastante directa En lo sexual Está dirigida por Nicholas Stoller Bueno pues a ver Qué críticas cosecha La siguiente El siguiente título Atención Es que hay un estreno De cine de animación Es una película belga Va prometiendo la cosa El título ya Hopper El pollo liebre Cuenta las aventuras Del hijo adoptivo De un rey Que está ansioso Por ser aceptado A pesar de ser una mezcla De como su propio nombre indica Mitad pollo Mitad liebre Lo típico Lo típico Que pasa a todo hijo de vecino En sus aventuras Tendrá el A Pollo De una tortuga Esto lo pone en la sinopsis De una tortuga sarcástica Y de una mofeta Experta en artes marciales En la búsqueda De una reliquia Conocida como El hámster de la oscuridad Dirige Ben Stassen Y Benjamin Musket Y hoy es cuando Se estrena también La película italiana Pero de Penélope Cruz Quiero decir La protagonizada por Penélope Se llama La inmensita Un drama Sobre un matrimonio En crisis Que no se atreve a separarse Adriana La hija mayor Acaba de cumplir 12 años Y vive muy de cerca Los cambios En los estados de ánimo De su madre Y las tensiones Que hay entre sus padres Que cada vez son mayores Todos nuestros amigos Se ríen de nosotros Por su culpa Es humillante Sí, defiéndela Ni siquiera has sido capaz De educar a esa niña Lo ves Yo vengo de otra galaxia Y tú no tienes el poder Para arreglarme A mí no me preocupan Las fantasías de los niños Me preocupan más Las fantasías de los mayores Que imaginan Que son niños todavía Se ambienta en los años 70 Y está dirigida Por Emanuel Crialesse Llega con críticas Entre buenas y algo tibias Bueno, no sé si habrá comedia Pero tranquilos Porque lo que no falta Es el drama social francés En este caso representado Con el oficio de aprender La protagonista es una joven De 19 años Tiene un pasado complicado Y le dan la oportunidad De formarse En una escuela de artesanos Muy prestigiosa En la que aprenderá A trabajar el vidrio La joven cuenta con el apoyo De su instructora Y de su maestro artesano Y descubrirá Que los valores De los compañeros de la escuela No son palabras vacías Dirige François Fabra Bueno, a ver Los franceses hacen buen cine Para gustos hay Pero ¿Quién les ha dicho Que tienen que rapear? Bueno, no sé Una fiebre que ha entrado ¿Por qué tienen que rapear Los franceses? No quieren abarcarlo todo ¿Por qué? Ya, ya Es que rapea Es que cada vez más Me está diciendo Valderrama Muchos Ese es el fenómeno Que no acabo de entender Se estrena también Es posible que ellos Nos vean a nosotros También un poquito así Se estrena también Un trabajo con un nombre Que parece el de un postre De Ferrano, diría Porque es Queso de cabra Y te gonzalo Así, sí Además hay que pronunciarlo así Queso de cabra y te gonzalo De construido Riquísimo Se ambienta en una provincia En medio de la estepa de Mongolia Y cuenta la historia De un niño Que lleva una vida nómada Tradicional Con su madre Su padre Y su hermana Cuidan el rebaño Trabajan de mecánicos Y venden queso En el mercado local Su rutina salta por los aires Cuando llegan a la región Empresas mineras internacionales Que buscan oro En mi opinión Lo primero que podemos hacer Es intentar impedir Que las empresas Que solo tienen permiso De prospección Sigan mirando Yo no tengo nada que ver Con vuestra pelea El padre intenta Que sus compañeros No acepten las indemnizaciones Que les ofrecen las compañías Y que afectan drásticamente Digamos En la actividad de esas compañías Su forma de vida Queso de cabra Y te gonzalo Ha recibido muy buenas críticas De gente tan fiable Como Carlos Marañón Compañero de esta casa Director de Cinemanía La película recibió el premio Al mejor filme infantil En los premios del cine alemán Desde Polonia Viene Varsovia 83 Si fuera un libro Ya feijos Sabría en qué año Se ha escrito Bueno pero es una película Varsovia 83 Un asunto de estado Es un thriller Dramático Ambientado de los años 80 Inspirado además en hechos reales El asesinato a un estudiante de secundaria Por parte del ejército Este estudiante era hijo de una famosa poeta Que se oponía al gobierno comunista polaco El único testigo de la paliza Se convierte de la noche a la mañana En el enemigo número uno del estado Y si os interesan los documentales Estáis de suerte Porque se estrenan dos El primero Sobre pintura y sobre cine Se titula Goya El ojo que escucha No os dejéis engañar por el título Porque el documental Es un homenaje Sí Pero al importantísimo Escriptor y guionista francés Jean-Claude Carrière Que falleció el año pasado Y que trabajó sobre todo con Luis Buñuel El proyecto se centra En la que sería su última visita a España Esos días fue a ver lugares Que son importantísimos Para la obra de Goya Está dirigida la película Por José Luis López Linares Decíamos dos documentales El segundo se llama REC Terror sin pausa De Diego López Fernández Al principio No había la idea De hacer una película Tenían un proyecto Bastante Raro Mira pues cogemos una cámara Y grabamos Analiza el fenómeno Que supuso REC Esa estupenda película de terror Estrenada en 2007 Protagonizada por Manuela Velasco y Javier Botet Y dirigida por Paco Plaza Y Jaume Balaguero Pues precisamente Jaume Balaguero Es uno de los cineastas Que han dirigido Los cuatro nuevos episodios Uno de esos Cuatro nuevos episodios De historias para no dormir Llega hoy a Amazon Prime Video La segunda temporada De esta serie Que intenta recuperar El espíritu original Del trabajo de Narciso Ibáñez Serrador Recordamos que cada capítulo Tiene una historia diferente Todas se mueven entre el terror La intriga El thriller La fantasía Y la ciencia ficción Por la noche Se cuela en la habitación De las mozas Y les chupa La sangre Abortada de los profundos Retornada De la muerte misma Las cuatro historias son El televisor La dirigida por Jaume Balaguero El trasplante De Salvador Calvo La alarma De Nacho Vigalondo Y La pesadilla De Alice Washington Entre los protagonistas Encontramos a Petra Martínez Javier Gutiérrez Ramón Barea Aníbal Gómez Roberto Álamo Y Carlos Ález Bueno y esto Es lo fundamental Que después hay otros títulos Que no son menores Pero bueno Ya los podéis consultar Utama Solo Roberto Utama Que recibió el premio Del jurado en Sundance Y el de mejor película Iberoamericana En el Festival de Málaga Un drama sobre vejez Que llega desde Bolivia Muy muy recomendable Ya y hay crisis dicen Y es evidente Hay crisis en las salas Pero no sé si está Tomando el mundo del cine El mismo camino Que tomó el mundo editorial Hace tiempo De la explotación Extensiva E intensiva Para ver qué es lo que cae Y si no lo demás Irá a otros circuitos Como las plataformas O la televisión Gracias Sergio Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Y la prensa Con Adriana Mourelos Momento en el que Repasamos lo fundamental Destaca En las principales Cabeceras Desde luego Todas coinciden En destacar el frenazo En las negociaciones Para la renovación Del Poder Judicial El Partido Popular Suspende las negociaciones Con el PSOE Para renovación Del Consejo General Del Poder Judicial La razón Es la reforma Del delito de sedición El país Destaca que el PSOE Acusa al líder del PP De ceder a la presión De la derecha Más reaccionaria Cuenta este diario Que la negociación Se rompió ayer Cuando estaba muy avanzada Y tras una llamada telefónica En la que Feijo Decidió cortar las conversaciones Al constatar con Sánchez Que el Ejecutivo Tiene previsto Reformar el delito de sedición En el Código Penal En el mundo El titular es Feijo Congela el pacto Del Consejo General Del Poder Judicial Al verse engañado Por Sánchez Y afirma que Feijo Exige retirar la reforma Porque esta es Una incongruencia Insalvable El actual presidente Del Consejo General Del Poder Judicial Rafael Mozo Estuvo anoche En la SER En una 25 Estoy molesto Estoy muy indigno Porque realmente Vemos que esta situación Pues realmente Perjudica a la justicia Y perjudica A normal funcionamiento De la misma Y realmente La constitución Hay que cumplirla En La Razón También es noticia Destacada en portada Y afirman que Génova se retira Mientras no haya garantías De que el PSOE No se pliegue A rebajar la pena ABC también lleva La noticia en portada Con una fotografía Del presidente del gobierno En Johannesburgo Y este asunto Es también destacado De los digitales Así como de La Vanguardia Vamos a lo económico Porque el Banco Central Europeo Ha subido A través de las hipotecas La entidad monetaria Lleva los tipos Al 2% Y avisa de más subidas En los próximos meses Titula La Razón Para el país El Banco Central Europeo Acomete una agresiva Subida de tipos Pese al riesgo De recesión También cuenta el país Que LaGard La jefa del Eurobanco Suaviza el tono Y pone fin A los beneficios Caídos del cielo Para la banca En las operaciones Que se hacen De refinanciación Este discurso Suavizado de LaGard Se fija también El diario económico Cinco días Que cuenta que el banco Deja el precio del dinero En el 2% Que es su nivel más alto Desde 2009 Pero que tendrá en cuenta La crisis En las próximas citas En el mundo Cuentan que Todo esto significa Que las hipotecas Encarecen un 30% Y que esta subida De tipos Expulsa también A uno de cada cinco Futuros compradores De vivienda ABC en su segunda portada Destaca que esta subida Se hace Para luchar Contra la inflación Y por cierto Hoy se conocerán El dato adelantado Del IPC de octubre El Producto Interior Bruto Y el Euribor Algunos periódicos También llevan A Felipe González En portada Lo hacen con motivo Del 40 aniversario De la victoria electoral Del PSOE El 28 de octubre De 1982 El país El mundo Y ABC Se hacen eco De este aniversario En el país Titulan Cuando el PSOE Arrolló Y empezó A transformar Un país Y llevan Tres páginas Interiores Dedicadas a este efeméride Con ocho De los 15 ministros Del primer gobierno De González Contando Esa compleja llegada Al poder En una democracia Joven El mundo Habla de brecha Generacional Y destaca Que González Participa sin mucho Entusiasmo En los fastos De un partido Que no se siente Heredero De aquel del 82 ABC En su segunda portada Lleva una entrevista Con Alfonso Guerra Que declara De 1993 A 1996 Todo fue un deterioro Quizá Hubiera sido mejor Perder Este diario También recuerda Este dato González Logró en el 82 202 De los 350 Escaños del Congreso Del exterior Más bombardeos rusos Nuevas amenazas de Putin Este es el titular Del país Que lleva una foto De los bombardeos Sobre la ciudad De Shakhtar En una nueva jornada De destrucción De Ucrania En la razón Destacan que Putin Afirmó ayer Que el mundo Afronta el decenio Más peligroso Y impredecible Desde la segunda guerra mundial Y en el mundo Hablan de la guerra A través de una entrevista Al ministro de exteriores De Ucrania Dimitro Kuleva Afirma que Mientras siga vivo Putin Tratará de destruir A Ucrania Y a Europa Y lanza desde la portada Un mensaje al gobierno Por favor No paréis de ayudarnos Dadnos más armas Para vencer a Rusia Es noticia también De la portada De la vanguardia Que replica a Putin Llega a la década Más peligrosa Se publica un libro De fotografías Bastante peculiar Titula el país En portada Lo que 10.000 fotos De carnet Cuentan de la historia De España Se trata de un libro Titulado Documento Nacional Donde se reúne Una selección De esas fotografías Que fueron halladas En un contenedor de obra Hace ahora 20 años Las encontró Precisamente un fotógrafo Alberto García Que se ha juntado Con Paco Gómez Para construir este libro Que retrata a personas Entre los años 1966 Y 1983 Y dicen los autores Que este libro Es una forma De reivindicar el oficio Un apunte De cara al fin de semana Lo decíamos antes Este domingo 30 de octubre Deberemos cambiar la hora Para adaptarnos Al horario de invierno Así que lo que hay que hacer Es retrasar el reloj De forma que a las 3 de la madrugada Volverán a ser las 2 Vivimos una hora más Este fin de semana Y quieres acabar Con algo curioso Es que ha pasado Algo sorprendente Roberto Porque en el editorial El de la razón Leo El tatuaje del emérito Y entonces Aparece una reflexión Sobre los tatuajes De la monarquía Y este diario afirma Que esto no es un tema tabú Ni mucho menos En la familia real Y no solo En las nuevas generaciones Sino en los que tienen historia Cuenta la razón Que el abuelo de Felipe VI Don Juan de Borbón Fue marino Y que llevaba Varios tatuajes Hechos en los años 30 Cuando se formaba En la Royal Navy Vale, sí, muy interesante Pero ¿Por qué cuenta Todo esto la razón? Pues aquí está lo interesante Porque María Zurita Nieta de Don Juan Prima de Felipe VI Participa como concursante En Masterchef Y ha contado todo esto allí Mi abuelo era marino Y él llevaba todos los brazos Hiendo de tatuajes ¿Ah, sí? Bueno, no Tatuos tenemos todos Don Juan es el que tenía Todas las Enteras Los brazos enteros Ah, sí Sirenas Claro, él era marino Un dragón Los brazos eran así, ¿eh? Vamos, ríete el brazo de Jordi Pero María lleva ¿Y Don Juan Carlos qué lleva? Yo viro un ancla Un ancla también ¿Y Don Felipe? No, no se lo he visto Pero me parece que no tiene Un ancla El emérito Una supuesta ancla Dirían en los programas ¿Verdad? Del género Estoy deseando que vuelva Y que podamos conectar Con ser abu-davis Para preguntarle Para confirmar Si lleva ancla ¿Y dónde? Un día más Se vuelve a confirmar Que los jueves Es el día del fútbol español Estamos ya en deportes En cinco jornadas De Europa League Y Conference Ni Betis Ni Real Madrid Ni Villarreal Han perdido un solo partido Sí, igual hay que poner La Champions Los jueves El año que viene El primero en hacer Los deberes Ha sido el Betis En Bulgaria Los de Pellegrini Han ganado El Ludogorets 0-1 Con un gol De Fekir Y ya son Matemáticamente Primeros de grupo Sergio Canales Ha hablado con el Larguero Y ha hablado De la tranquilidad De no tener que jugar Ese eliminatoria intermedia En febrero No está mal Eso de ver la eliminatoria De dieciséis avos Por la tele ¿No? Sí, la verdad que No te voy a engañar Es una gozada El año pasado La tuvimos que jugar Y bueno Fue muy complicado Con el Zenit Y bueno Este año El haber Aparte Hecho los deberes Antes de la última jornada Pues habla Habla muy bien del equipo Hay que recordar Que en esa eliminatoria Juegan los segundos De cada grupo De la Europa League Frente a los terceros De los grupos de la Champions Así que ahí estarán Barcelona, Sevilla Y presumiblemente También el Atlético de Madrid La Real Sociedad También ha ganado en Chipre Pero se va a jugar El primer puesto Frente al United La semana que viene Sí, aún así Lo tiene bastante encarrilado Porque a los Donostiarras Les valdría incluso Una derrota por la mínima Frente al equipo inglés El técnico Emanuel Alguacil Ha pasado por los micrófonos De Movistar Y está realmente contento Con su equipo Muy contento De lograr una victoria más Creo que por lo que me han dicho Somos los únicos De todos los grupos De la Europa League Que hemos ganado Todos los partidos Ahora nos lo jugamos Todo en casa Contra el Manchester No se puede pedir más La verdad es que Bueno Objetivo cumplido Pero ahora Nos queda el premio gordo Bueno Y en la conferencia Empate del Villarreal En casa En el primer partido De Quique Setién En el banquillo amarillo Empate a dos Frente al Hapo Elberseva Y Rally En un choque En el que no había Absolutamente nada En juego para el submarino Pero en el que ya se han visto Cosas diferentes Con respecto al fútbol Que hacía con Unai Emery Manu Carreño Ha preguntado a Quique Setién ¿Qué haría él Si le llega una oferta Tan jugosa y millonaria Como la que recibió De Emery? ¿Qué haría Setién? Si te viene mañana Un equipo de la Premier Y te dice Quique Siete veces más Lo que te da el Villarreal Bueno Cada uno Somos como somos Y hay que esperar A que pase Para saber Cómo reaccionas Yo Esa circunstancia Me pasó a mí en Lugo Cada año Venían a buscarme Pero siempre me quedé Y porque estaba a gusto Pero bueno Mis necesidades O mis pretensiones O mis objetivos Pues Son los míos No sé si la estombila Fue a Lugo Tengo dudas También le ha preguntado Por su época en el Barça Del que salió Salió Setién un poco mal De hecho Aún le deben dinero De aquellos meses En el Club Blaugrana Quique ha hablado De Messi Una persona Que tenía muy idolatrada Y que luego En el día a día Resultó difícil de tratar Sabes que has dejado A media España Y parte de la otra media Intrigada Con ese documental En el que dices De Messi Prefiero no hablar Bueno yo Creo que No merece la pena Realmente hablar Yo viví 14 años Esperando a ver Los partidos del Barcelona Para sentarme en la bucana Para verle a él Pero ese Messi Que tuviste por la tele Durante tantos años ¿Luego te decepcionó? Cuando estuvo contigo Yo no No puedo valorar eso Aquí me pasaba lo mismo Con algún jugador Y en todos los sitios Donde he estado Siempre aparece algún jugador Que te cuesta un poco más O que tienes que Dedicarle más tiempo O tienes que aceptarle Como es Hoy vuelve al fútbol Arranca la duodécima jornada De liga Con un interesante Mallorca español A las 9 de la noche En la Euroliga de baloncesto Cara y cruz Para Valencia Básquet y Real Madrid Los blancos No han empezado Demasiado bien La competición Sí Cualquiera diría Que están echando de menos A Pablo Lasso El Madrid ha caído 92-95 en el Wicink Frente a la Virtus De Bolonia De Scariolo Ayer nos preguntábamos Cómo recibiría El público madrileño Al seleccionador Y la verdad es que Ha sido emocionante Y también ha habido aplauso Pero para su propio equipo En el pabellón De la Fuente de San Luis Donde el Valencia Se ha impuesto 87-73 Al Alba Berlín Hoy turno Para el Barça Contra el Milán Y para Baskonia En Francia Contra el Lyon Villerván Estamos dispuestos A hacer historia Bueno, quien hace historia Aquí cada mañana Es Rubén Rubén ¿Qué tal? Buenos días Rubén Buenos días Roberto Ayer nos quedamos Con aquello de los palos Las varas Nos trajiste la expresión Meter caña Hoy meterse en cabeza De once varas Sí Que para situar un poco A la gente Para que la gente Nos entienda Para que nos entiendan Los telespectadores Correcto Es meterse en una situación Complicada Complicarse la vida Innecesariamente Es como meterse En un berenjenal Que por cierto Ya os hablaré Vale, vale Apuntada esta también Del berenjenal La primera historia Primera opción En la que encontramos La camisa de once varas En la iglesia Sí, su origen Lo encontramos Hacia el siglo XIV En el ámbito religioso Y antes de daros Más detalles Voy al grano La encontramos En una canción infantil Cuando las niñas Ingresaban en los conventos Desde muy jóvenes Para comenzar a formarse Y dedicarse Y dedicarse ya Al resto De subir a ello En mi época Si no ligabas Por monja En la ceremonia Vestían un hábito Que les cubría De los pies a la cabeza Aunque variase un poco En función De la altura De los niños Esa prenda Solía medir efectivamente Once varas Que es una unidad De medida antiquísima Para enseñar a las niñas Cómo debían prepararse Para ese ritual Las monjas usaban Una canción En la que una de las frases Era meterse En la camisa De once varas Aunque entonces Su uso era bastante reducido Terminó saliendo De las iglesias Con ese significado De hacer algo complicado No quiero condicionar Pero esto no se la cree nadie A mí me estaba gustando La canción infantil Tú crees Que me estaba gustando Meterse en la camisa No condición Es difícil de rimar Con que rimas once varas Esto Shakira te lo hace seguro Pues con Mara Sobre el patio El patio de mi casa Es particular Sí, pero El faro de once maras El faro de once varas Vale, vale, vale Al final os lo compro Bueno, la siguiente historia No tiene nada que ver Aunque seguimos hablando De la iglesia católica Eso sí Sí, y también De la edad media Y también una ceremonia En la que hay niños De por medio Pero es bastante distinta Era cuando un hombre Adoptaba a un niño Que solían ser curas Que solían Pues que querían un sucesor Al que ir formando O lo que sea que hicieran con ellos Es que yo lo voy a contar A mí me da igual Lo que haga este señor Me quiere demandar Que me demande Este ritual Era símbolo De que el hombre Aceptaba la paternidad Y en qué consistía Debían introducir al bebé Por una camisa De nuevo de once varas Por lo que era bastante Más grande que el niño Y sacaban la cabeza Por una de las mangas Y ya con el niño En esa posición Concluían dándole Un beso en la frente Y yo perdonarme Con todos mis respetos ¿Tú ves esto normal? Todo esto simbolizaba Como un segundo parto Es decir Has nacido en otra familia Pero con este paripe Que hemos montado Estás volviendo a nacer Aquí y con nosotros Como era bastante aparatoso Sobre todo cuando Adoptaban a niños Que no eran bebés Pues dio lugar A esa expresión Con ese significado Vale Mira aquí es fácil Resumir Es niña o niño Niña Niña o niño 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 Yo nos quería condicionar Con lo de la niña Yo si la canta Si canta la canción esa A lo mejor Si nos convence Lo que pasa es que a lo mejor Era en castellano antiguo No ha llegado hasta nuestros días Yo me voy a venir arriba Y voy a decir que las dos Las dos Pues que la primera me ha gustado Que me gusta a mí Hombre Emanuel tú La segunda también Y Adriana No me voy a poner chulita Ninguna de las dos Ninguna de las dos Es que ojo Que huele a eso un poco también No me ha parecido muy enrevesado Yo creo que si hay Si Un poquito raro eso Del niño Pero bueno va A ver a Marta le ha gustado La primera El niño Si Pero solo porque es estupenda Porque me la he inventado yo La segunda entonces De las dos historias Que os he contado La correcta es la segunda Pero solo la más aceptada De todas las que hay Otra propone que la expresión Viene de otra más antigua Que decía Meterse en cañiza de once varas Que esa cañiza Es una cabaña En la que se metían los pastores Cuando empezaba a llover Y luego La que a mí me parece Que tiene más sentido Y es que antiguamente Se llamaba camisa También a la parte exterior De las fortalezas O las murallas de un castillo Que medían unas once varas Que son unos ocho o nueve metros Y precisamente Por lo difícil que era Traspasarlas Para los enemigos Pues daría origen Esta expresión ¿Y de las niñas nada? No De las niñas nada Os voy a contar un secreto De las niñas No me dio en el guión La resolución No había visto la resolución Pero le dije Cambia el guión Porque había metido a las niñas En un monasterio En lugar de un convento Esto no va a colar Es que al principio Tengo que decir Que la historia que me inventé Eran niños Amigos Vale Bueno a ver Con este calor Adriana Morelos Vamos a poner el segundo gráuf Que seguro que habéis empezado ya A ver A pesar Con el contraste De estos días del calor Hemos visto ya Turrones en los supermercados Decoración navideña En alguna tienda Pues hemos dado un paso más En el acercamiento a la Navidad Y entiendo que Desde el momento En el que España Ha conocido esta noticia Pues España está Mucho más tranquila Pero vamos a contarlo O al menos intentarlo Como lo han hecho ellos Esto es Todo es mentira Y ellos son Risto Mejide Y Marilo Montero Ha llegado el momento De De comunicarlo Es una noticia Que tú y yo Supimos a la vez Sí Que llevamos días sabiendo Hemos venido aquí a trabajar Sin decir nada No hemos hecho nada Y Bueno pues como esto De cebar en Mediaset Es que mira que maneras No lo ponen en contrato Lo ponen en contrato Sí, si no sabes cebar No puedes ir Allí en lugar de un psicotécnico Te hacen una prueba de cebar Unas maneras Unos giros Unos guiños Unos dobles sentidos Y es una noticia No sé si a ti te hace ilusión ¿Te hace ilusión? Hombre me ha generado mis dudas Pero Es una noticia que hace un año Habrías dicho que No Radicalmente Obviamente No Jamás Siempre hubiera dicho No, 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 no Esto no lo hago Esto no lo hago Pues he dicho que sí Yo también he dicho que sí Bueno y ahora Lo que hacen es dar las razones Por las que creen Que les ha pasado esto Que les ha pasado Que todavía a estas alturas No han contado Uno Aquí tenéis al fichaje Estrella de Mediaset De este año Sí, claro Y dos Aquí tenéis a la persona Que seguramente tiene más ganas De toda la casa De decir adiós a 2022 Chico ¿Qué ha dicho? Aquí tenéis a la persona Que seguramente tiene más ganas De toda la casa De decir adiós a 2022 Ahí está Amigo Es Risto Mejide Al más puro estilo Pollito Lastimero Con lo que él ha sido Eres de alguna forma Como un consolador Eres perfecta En la ejecución Pero tremendamente fría En el sentimiento A ver, a ver Que nos estamos desviando Este era Risto En su mejor etapa Como juez Pero vamos con la noticia Bava Que este fin de año Este 31 de diciembre Marilón Montero Y un servidor Vamos a dar las campanadas Bueno, pues España ya Muchísimo más tranquila Porque ya sabéis Quién da las campanadas En Mediaset Estamos tranquilos Estamos muy tranquilos En casa Claro, hombre Isabel Qué bien que estés por aquí Porque acuérdate que Risto Ha tenido un año Muy estilo Tamara Bienvenidos a todos Especialmente a la otra persona Con la que me identifico Mucho en estos momentos Básicamente porque es mejor Que no entre en las redes sociales Durante los próximos 20 años Tamara Falcó Un beso desde aquí Bueno, el caso es que Risto Y Marilón Van a dar las campanadas Entendemos que una de las razones Por las que eligen a Marilón Es la que ella misma dio Estoy para comerme Claro, ella es una mujer empoderada Segura de sí misma Y lo mismo te dice Estoy para comerme Que se recrea Pues en su personalidad Estoy divertida No meto la pata Por saber que diga lo contrario Claro, es que Puedo desmontar Todos los argumentos Que se han dicho Cualquier día Si queréis Pero es un aburrimiento Bueno, ahora que Marilón Ha mencionado las meteduras de pata Pues vamos con este asunto Porque claro, es imposible No pensar en las campanadas Y en Marilón Haciéndose un Marisa Naranjo Estos son los cuatro cuartos Notarán ustedes que el sonido Es totalmente diferente Hombre, es distinto Muy distinto Porque no eran cuartos Ya eran campanadas Exacto Y además que gracias a Marisa Divertida cual Marilón Porque mirad Después de este lío El final que se marcó ella La bola iluminada Sube lentamente Dando paso Al nuevo año 1990 Espero y deseo Que ustedes hayan tomado Las doce uvas Sin precipitación Y de acuerdo A como hayan sonado A como hayan sonado Que cada uno haya considerado Que sonaba El carrillón O lo que fuera Bueno Si Marilón pregunta este año ¿Qué hay dentro del carrillón? En cualquier caso Quedaría mejor Que cuando preguntó Por lo que había Dentro del coche fúnebre De Sara Montiel ¿Qué tiene dentro? Además de esa fotografía Tiene los restos mortales De la actriz Pero Marilón se refería Aparte Aparte de los restos mortales Verdad que no parece complicado Imaginarse a Marilón Encarnada en Marisa Porque así calculaba Marilón Lago longevidad Del toro de la vega Era una de las ciudades de España Y es un torneo Ancestral Que se celebra De hace miles de años Por lo menos Cientos de años Bueno Por lo menos cientos No parece difícil Caer en el error Lo hizo Irma Soriano también Y aquí van a comenzar Los cuartos Ancestral Que se celebra De hace miles de años Comienzan Las uvas Ahora comienza la primera ¡Feliz 1994! Por lo menos cientos De ciento de años No he oído carrillón No he oído cuartos No, no Claro que no había oído carrillón No había oído cuartos Pero no las van a presentar juntas Allí recordad que estará Aristo Mejide Que no se extrañe Que se ponga el traje De la pedrocha Ahora que está De vuelta a la soltería Que cada uno piense lo que quiera Yo mi intimidad Decido lo que compara No lo deciden los dos Lo que hemos aprendido Los grabófonos estos Adriana Es que Aristo su pareja Laura Escanes Le fue infiel Al más puro estilo Onieva Con Tamara Qué pena que lo de Íñigo Roberto no pasara antes Bueno, para evitar El sufrimiento de Tamara Dices No, no, no Que va Para que hubiera salido En la lista de infieles De Sonsoles Sonega No sé Yo ahora mismo no te sigo Venga, va Que lo cuente Sonsoles Yo tenía una amiga Que permanentemente Sus parejas Le eran infiel Y entonces dijo Tenemos que hacer algo Tenemos que cazar infieles Me parece maravilloso Entonces montamos una página web Que se llamaba Descubrealinfiel.com Que tenía su enjundia Y su información de servicio Y entonces las muchachas Cuando se encontraban un infiel Lo publicaban en la página Y eso iba por barrios O sea, por ejemplo Yo por mi pueblo Pues salía y buscaba A ver Qué infieles hay estos Y entonces tú ya salías Prevenida De copas Pero esto es un juego De detectives Entre amigas Y con infieles A ver, siempre te lo llevas A lo mismo, Roberto Pero sí, la verdad es que sí Porque lo que daban ellas Eran indicios Claro Con las fotos No Porque eran unos avatares Bonísimos Tú podías poner Pelo largo, corto, gafas Bigote, barba Hay uno en tu zona Pero no te voy a decir Exactamente cómo Y ponías el nombre El nombre de Pila El nombre de Pila Sí El nombre Pablo M Claro, porque si hubiera Aparecido Íñigo Bandas Y dije Mira, vamos a cerrar este invento Porque no funciona Pero yo he aportado a la humanidad femenina Y descubrí el efecto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si amanece, nos vamos Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER La radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!